¿Dónde está el rifle de francotiraditen? Aquí Pusil Dios, eh Esto tiene que pegar un buen pepinazo Al que pille Ya lo probaremos, ya Anda Aquí hay dos carritos, pero hay más cosas Hay dos carritos y hay más cosas Espérate ¿Pero qué? ¿Ya estáis pesados? ¿Ya están los pesados por aquí? ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? ¡Tía! ¡Au! Hijo de la gran puta, eh Espérate Que mira lo que tengo también ¡Eh, eh, eh! Relas Relas Hostias, que está sin recargar Lo he matado Porque se pone tonto conmigo Si no, no lo hubiese matado De verdad, eh Toma ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! Toma Amigo No, si teniendo la ballesta Teniendo la ballesta Los reviento Mira este Imbecil ¡What! ¡Quieto, quieto! ¡Ah, te vas! Pedazo de mierda Se va, pero volverá Yo creo, eh O no No lo sé Ahí va, ahí va Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ya que está esto aquí Carrito ¡Ay! Ven que te pillo Ven Mira Aquí hay maletas ¡El avión! ¡Está aquí el avión! ¡Está aquí el avión, tío! ¡Coño! ¡Qué coño! ¿Qué coño? ¿Por qué hay una cabeza Ahí dentro? ¿What? ¿Esto qué? No es nada ¿Qué habrá en el avión? Que no me acuerdo Semilla de solcito Pues tócame tolpito Esto me lo voy a comer Muy rico ¡Qué raro! No vienen los cabrones Esto ya me resulta raro Aquí ya viene cosas ¿Qué tenemos aquí? A ver Dinero Un panfleto Hollow Springs Exclusive ¡Ah! De los apartamentos raros Esto Vale, que sí Que sí, que sí Que muy bien Y tenemos La chaqueta de cuero Esta se la podemos dar a Ya sabéis quién Al tontolín Que es muy tontolín Más conocido como Kevin Y al mapache A que me acerco Y se pone de pie ¡Ah, no! Dale corriendo ¡Madre de Dios! Tendría que hacer En base La segunda planta Tendría que centrarme Un poco en eso Sí Explorar está bien Pero hay que preparar La base también ¿Y esto? ¿Qué cojones? Ah, son ataúdes Vacío Pero bueno Son ataúdes Vale, que sí Que muy bien ¡Oh! Mi base Aquí estamos Le voy a poner un marcador Pero ahora mismo Mira cómo ha llenado Eso de troncos Mírale el Kevin Cuando quiere Cómo trabaja ¿Dónde está el Kevin? Por cierto ¿Dónde coño se ha quedado? Está aquí en la quinta verga ¿Eh? Está en la quinta verga El puto Kevin Habrá que ir a buscarlo Habrá que ir a buscarlo Al flipado este Esto Ahí, coño Ahí, joder Mi base ¡Hala! No, pero claro Lo tendría que poner así Y así, ¿verdad? Si quiero hacer las escaleras ¿Qué pasa? Que viene alguien ¡Hostias! Mira quién está ahí La Virgi Se va Porque vienen los cabrones Tío Se va porque vienen Estos hijos de puta ¿Qué os pasa? A ver ¿Qué os pasa? A ver ¡Cállese, señora! Pero, tío ¿Pero por qué eso no da? ¿Cómo puede ser Que no lo haya dado? ¡Míralo! Recarga, hombre Ay, que me escalabra El hijo de puta Toma Uno menos ¿Por qué tiene tres piernas? Porque es mutante Es una mutante Mírala, mírala Mírala a la Virginia ¿Cómo viene? Eh, dejarla en paz Eh Dejarla, cabrones Hijos de la gran prorita Eh Dejar a Virginia en paz Vaya Se ha tenido que agachar Ahí va Que viene la señora Toma Por venir Se lo come Se lo come Ven, hombre Ven Tanto que te lo jugo Come, cabrón Lo he matado a este Pero ¿Y la flecha? No Ya Se ha ido ya Hola, Virginia Hola Hola Hola, Virgi Anda Ya le voy cayendo mejor, eh Ah, ya eres mi amiga Ya eres mi amiga ¿Qué coño? Toma Pa' ti, Virginia Eh Eh ¿Quieres la pistola? ¿O qué le doy? ¿Le doy la pistolinchi? Toma Ala Muy bien Muy bien, Virginia Bienvenida, eh Bienvenida al grupo Que has tardado en unirte, eh No sé por qué Invítala a pasar la noche, ¿no? Ya se queda conmigo Ya es pa' siempre pa' mí Toma, Virginia También Ya iré yo a por otra pa' mí Ala Ajá Me ha hecho así porque Lleva las manos ocupadas Voy a dormir Hola Hola, Virgi ¿A dónde vas? Ah, pasa, pasa No sé dónde coño vas Pero pasa Si te vas a poner así Escaleras Ahí Ahí Coño Vale, hay que partir el tronco primero Con lo cual Me pongo así Y vamos poniendo escalerinchis Esto, esto ya me va gustando más, eh Pon ahí Y pon ahí Vale, escaleras completas Ahora se trata de ir poniendo suelo Más luego los muros Lo que pasa es que va a tener que ir a buscar al tonto Que se ha quedado en la quinta verga, tío Es que es tonto Si es que a ver, su propio no lo indica Hola, Virginia Anda, que me trae un regalito Me trae a lo de vera Gracias, maja Cúbreme, corre Que creo que viene alguien Mira, Virginia Cúbreme de este, anda Bueno, de este Cúbreme en general Eh Mira ese que imbécil Au Bien, Virginia Bien Detrás tuya tienes uno, eh Pégale un disparinchis Toma, por flipao Madre mía Qué pedazo de torreta Con tres piernas, tío Descansa, sí, descansa Si no pasa nada Y si viene otro No te preocupes Que también me puedo encargar yo Como por ejemplo la señora ¿Has visto lo que ha durado la señora? ¡Epa! ¡Ayuda! ¡Virginia! Pues listo Se va a pelear, eh A tomar por culo, chaval ¡Hala! ¡Madre, qué tiro le ha dado! Lo ha reventado, eh ¡Hostias! La gacela Mírala cómo salta Esto Un estante Lo vamos a poner aquí Y me pide medios troncos ¿No? Creo ¡Hala! ¿Has visto? Fácil, sencillo Y para toda la familia Vamos a ver Voy a echar, mira Cereales por ahí Vale En ese lado cereales Ahora aquí Vamos a echar noodles Vale Luego Cuatro de cuatro Y cuatro de cuatro No entiendo por qué funciona eso así Latas de estas ¿Ve? Y aquí Raciones Me voy a dejar una Porque me la voy a comer ahora Luego aquí Vamos a echar A ver ¿Qué más tenemos? Latas Echa latas Voy a dejar un par Para beberme ahora Luego aquí Vamos a echar Barritas De estas Ahí Me dejo una Por si hay que comer ahora Bueno, no Si voy a comer La carne que tengo ahí Y aquí voy a echar medicinas Me voy a quedar con un par Así De momento Así Ya iremos metiendo más cosas Y ya no hay más troncos Ahora habría que ir a buscar al tonto Virginia Me voy a ir A buscar al tonto Es que es tontísimo Míralo donde está En el quinto coño Espérate Bueno Pues voy a ir a buscarlo Venga Está bien ¿Te vienes Virginia? No, Virginia Yo creo que no se sube aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amigo? Tan valiente Toma Toma Madre de Dios ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Qué coño haces aquí? A ver Sígueme, anda A ver si es verdad Que me sigues ¿Viene o no viene? Vale, sí viene Entonces Ahora voy a hacer Otro salto de fe Kevin Tú te vas a tener Que ir a pata Yo me voy a ir volando Lo siento Pero no te voy a No voy a esperarte el camino Vete andando Corre Que ya sabes dónde voy Eh, Kevin Ahí va Perdón Sigue Troncos Y llena el recipiente Se me había olvidado ese detalle Kevin Perdona Y ahora Lo puedo poner aquí En la pared Ahí Y ahora puedo quitar este Au Bueno, no pasa nada Ahora Pónese ahí Y quito este Eh, sí o no Vale Me gusta Me gusta lo que veo Madre mía La cantidad de movidas Que te pide esto No la puedo Ahí Eso es lo que quería Buena cama, Virginia Guiño, guiño Es para dos personas Guiño, guiño Y si les hago un banco Y si les hago un banquito Ahí Y ahora Cuatro palos Necesito Aquí no hay más, ¿no? ¡Hala! Tremebunda cama, eh ¡Hostia! Tremebunda cama, Virgi Yo no te digo nada Pero he hecho Tremebunda cama La verdad Creo que mientras Lleve las armas No hace Eso que hace ella De apoyarse En un árbol Que te hace como Un baile dedicado No lo he llegado a ver Eso jamás, eh Que me haga el baile Ese dedicado Hijo de Hijo de puta, eh Toma Por flipao Genia Genia No te preocupes Todo estará bien Voy a dormir La mona Pongo aquí Vaya No puedes dormir Porque hay alguien cerca ¿Quién es el que está cerca? Tú estás cerca Pues toma Por estar cerca Estúpido Y la flecha Aquí Cuánta gente ¿No? Cabales Virginia ¿Dónde está? Ayuda Vaya No me mates Cabrón ¿Dónde está la Virgi? Ayuda Virginia Anda Y me trae cositas ¿Qué me traes Virginia? ¿Qué me traes? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Moras ¿Onto? ¿Pero no había visto yo Moras hasta ahora? No Míralo Ole Virginia Ole tú, eh Ole tú ¿Pero por qué me ofreces el culo? Me gusta que te miren el ojete, eh De verdad ¿Qué más iba yo a hacer? ¿Qué más? ¿Les hago un banco? ¿Para que se sienten? Ala Banco hecho Se quejarán Toma ropa Smoking Chaqueta Otra cha... ¿Eh? Chaqueta de cuero Chaqueta normal Y el pijama A ver esta chaqueta Vale ¿Y esta? Bueno Toma un pijama, Kevin Ala, pa' ti Virginia Os echo un banco, eh Pa' que os sentéis A ver la de camuflaje No, me gusta más como le queda el bañador Así Lo siento Vale Pues me voy a ir dirección Para allá Resto Virginia ¿Te podías quedar aquí? Ah, eso ha sido Kevin ¿Te podías quedar aquí, Virginia? Que tengo que irme a una misión No hace falta que me sigas Protege la base Os dejo abierto y todo Para que os quejéis A ver Pase, pase Pase, pase Hay las armaduras Que me las tengo que poner Espérate Voy a ponerme Todas las armaduras Ala, mira Justo Lleno Eh, ¿qué más? Me voy a comer Una medicina Vale ¿Esto qué es? Mezcla curativa Vale Está bien saberlo Se oyen los bichos Ahí dentro, eh A ver ¿Puedo abrir aquí? Sí Sí que puedo Sí Sí que puedo abrir Espera Equípate esto Y esto Así Hola Buenas tardes Madre mía Señor Claro, claro Se lo iba a decir yo El gimnasio, tío Dale Bebida Tiene que haber costillos Por aquí, eh ¿Qué suena? ¿Qué suena? Está allí al otro lado Yo creo lo que suena, eh ¿Qué pasa? Que hay un Un de estos por aquí ¡Me agaraña! Ni la voy a disparar Suena como un reproductor Un cassette por aquí ¿O es la O es la megafonía? No lo sé La verdad es que no tengo Ni puta idea ¿Y no hay por aquí ropa? Me suena a mí, eh Pero debe ser Más para adelante A lo mejor Puede ser Nada Por aquí Allí veo cabrones ¡Hostia! ¡Hostia, eh! En el agua No hay nadie Ahí veo bebés Que son muy pesados Mira, un chándal Y una nota A ver Hola, Doris He visto en la lista Que tú y tu familia Habéis llegado Déjame saber Si tienes tiempo Para una bebida Tenemos un montón De cosas que contarnos Pues me parece a mí Que no la llegasteis A contar, eh Me parece a mí Que no la llegasteis A contar Mira estos Uno menos No huyas Van dos ¿Está muerto O no está muerto? Sí, ¿no? Está muerto Sí, se murió Ala, imbécil Y no hay nada más aquí Estaba el chándal Que no sé si era Para Virginia O para Kevin No me acuerdo Ahí va Que me caigo No estaba en los planes Caerme Otra lata Y un muerto Vale, no hay nada más aquí En la piscina ¿Qué tenemos por aquí? Nada Nada Otra bebida Unas monedas Nada Nada Hostias Los cabrones Nada más Nada más Vengo despacito Eh, despacito Sin prisa Hay mucho cabrón aquí Eh A ver A ver A ver Para, para Quieto Eh, eh, eh Toma En toda la boca Está muerto, ¿no? Vale, sí Bien Señora ¿Dónde se ha ido la señora? Pare Pare Sí, hombre Sí Vaya Toma Por lista Espera Espera Tranquilidad Uepa Señora Toma Muere Como mola la ballesta Eh La ballesta Revienta Que flipas La ballesta Destructora Toma Muere Ala Buenas Ya estás por ahí Viciado Hombre Nemesio Por supuesto La duda Ofende Y adivina Quien tengo ya Conmigo Juas Vale Y el que había Por aquí Que me tiene que devolver Mi flechita Ahí va Ahí va la cabeza Ahí Hagamos Como que no hemos visto Nada Queda alguien ¿Verdad? Estoy escuchando Alguien Hay un costillo Allí Hay un puto Costillo Míralo Detrás de la barra El cabrón No hay nada más ¿Verdad? No aparece No me está poniendo La de la megafonía Madre mía Como me está poniendo Hasta los cojones Toma Espera Costillo Espera Tío Oigo algo Por la izquierda Toma Hola Costillo Ah Eres tontísimo ¿Verdad? ¿Eres tonto? Sí Sí Es un poco tonto Sí ¿No se entera De que estoy aquí ¿O qué? Oh Costillo ¿Qué te ha pasado Amigo? Dame Dame tu piel Pues creo que no quería Dártela Sí Yo se lo quito A la fuerza Sí quería Sí Silencio Por favor Que bastante Bastante nervioso Me está poniendo La megafonía Ya No hay nada Aquí detrás Hijos de puta ¿Eh? Que poco se ve Hasta con linterna Se ve una mierda Tío Tela Un señor muerto Muy muerto Te diría yo Aquí no parece Que haya nada A ver Batería usada Vale Nada por aquí Nada por allí No hay nada Me cago en A ver Y por aquí detrás Más tela Nada En una de estas Es donde se mete Homer y Lisa ¿No? En un episodio De los Simpsons O muy parecida Por lo menos Ala No hay nada Nada por ahí Tampoco Mira el muerto ¿Qué? Hostia Hola No puedes salir de ahí ¿A que no? ¿A que no puedes venir para acá? ¡Ja, ja, 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 ja Qué pedazo De imbécil Hostia Costillo si viene Toma Costillo Vamos 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 Toma ¡Qué duro! Ala Muerto Uno menos Falta Costillo Costillo Ven para acá Ven Vamos Recarga Te viene Costillo Vamos Un tiro más Te viene Uh Toma Costillo Ala Muere Cabrón Dame las flechitas Y tu piel Bueno Tu armadura Está bien Y este otro También Mueren de cuatro tiros Tanto uno como el otro Ala Gracias Vale Antes de entrar por ahí Voy a echar un vistazo por aquí Madre mía La cantidad de muertos Mira Tela Pastillas Nada Más tela Y nada más ¿No? No aparece Yo creo que esto ya Está todo Explorado Por aquí he venido Vale Vamos para allá Adentro Nada Nada por ahí Ok Un panfleto Del circo Ribbons Qué bonito Qué bonito Qué bonito Loco Que sí Que sí Que te calles Flying ladies Circus Puede que Virginia Trabajara en el circo Porque baila Es bailarina de ballet Supuestamente Que suena Coño Qué susto Ah que está al otro lado El flipado Este Pero no No puedes hacer nada Ni él a ti Ni tú a él A gente A un bolso Nada Y nada Subamos Hasta que entre Sí El bicho ese Yo creo que no entra ¿Cómo entra? No puede entrar aquí Es imbécil Un bar De estos Medio sumergidos Siempre me he querido Tomar algo En un bar así Este medio Medio cuerpo mío Metido en el agua Vale Nada por ahí Tenéis algo por aquí Que yo no esté viendo Pero Quiero dejar de caerte Más telita Hay la telita Más Nada más Por aquí no hay nada No parece Tíralo al agua Chof El frotador Ahí tenemos puerta Sube, sube Sube, hombre Joder Hidrátate Mientras tienes La mitad del cuerpo Mojado No No es necesario Bueno, sí Si es necesario Poca broma Llevo ya la bebida Un poco chunga Vale, nada más Para allá Para el fondo Esa puerta Para después Primero por aquí Hola ¿Hay alguien? ¿Alguien por la zona? Ahí va la guitarra Es verdad Moneditas Comida Más moneditas Una botella de alcohol Vale Vale Cómete esto Ya que está aquí Cómete esto también No Y esto también Qué rico Madre de Dios Señor ¿Qué le ha pasado? Cómo se han apañado De verdad Carátula de álbum Bad pivot Squeaky shoes O vale ¿Qué pasa? Que esto es para que la busques en YouTube La banda sonora O algo así Madre mía A ver Nota para todos los empleados Mr. Puffton A ver Dice que toda la comunicación digital Debe ser impresa No dejéis copias digitales De tus comunicaciones En cualquier servicio Y descártalas De todas las comunicaciones Donde las hayas usado Vaya Sinceramente Bárbara Puffton Pobre Bárbara Ya no está entre nosotros Ya no está entre nosotros De hecho A su versión mutante La he tenido que matar Tanto a ella Como a él Dios Se movía Guita Aquí en este bar Se movía Pastuki Ala ¿Ya? Muy bien Mira Otra puerta cerrada Vale Nada más por aquí Nada más No hay nadie aquí Qué raro Mira más ¿Y esto qué es? Una nota Anda Todos los lugares De interés El IPAC DOC Airport Walking Park ¿Qué es eso? No lo sé El campo de gol Mantenimiento Bunker de entretenimiento Bunker residencial Bunker VIP Y el de la comida Ah bueno Pues esto viene bien Tenerlo Madre de Dios Nada por ahí Nada por aquí Nada por aquí Nada ¿Qué es esto? Tarjeta llave de invitado Esta igual es para el búnker Principal Puede ser Puede que sea Así que ya la tenemos Una cosa menos Esto desde luego que murieron Pero mal tampoco se lo estaban pasando Anda que no Y esto me creía que se iba a abrir Cuando jugué la versión incompleta Con Con Nemesis Pero no Está cerrado igual Eso sigue cerrado Bueno A ver La puerta esta que tenemos Vamos a probar Hola Tenemos Nada Nada por aquí Nada por ahí Una nota A ver A ver Los cálculos funcionan A ver Ok He intentado muchas veces En 900 AD No sé lo que es Y tres veces en los 70 900 antes de Cristo ¿Qué? We have To get everyone out here Tenemos que tener a todo el mundo Fuera de aquí The soft opening Tenemos que tener Adelante el soft opening No No entiendo una mierda La verdad A ver Búnker de mantenimiento B A ese me gustaría ir Munición de perdigones Riel de escopeta Que ya tengo dos ¿No? Vale Flechas de ballesta Y más munición de pistola Oh Voy a tope de eso Tenía que haber recargado La impresora 3D Imbécil Yo lo llego a saber Tío Riel de escopeta Ya me pudiese haber dado Algo más interesante Que el riel Ya lo tengo A ver Riel de escopeta Y aquí está el de pistola Tengo el revólver Me lo voy a poner En el 4 Por si acaso Como ahora mismo La pistola la tiene Virginia Pues de momento Nada más En esta sala Vale Pues toca ir A donde está la otra La otra puerta Por allí ¿No? Creo Luego habrá que ir Al bunker B Supongo Aquí dentro Hay cabrones ¿Eh? Míralos Como hay cabrones Uno menos Ahí va Que viene Para Para Quieto Para Quieto Quieto Quieta No sé lo que es Creo que es mujer Quieta Sí Perdón Fecha de ballesta Devuélvemela Uy De repente Se ha quitado la música Muy drástico Anda Otra nota Toris ¿Tienes tiempo Para una bebida rápida? A ver Esa ha vuelto A tener esos sueños Acerca de los cubos En el baño Necesito Una opinión Realmente Muy bien Muy bien Este también Necesita una opinión Míralo Toma Opinión Para ti Flipao Gracias por la flecha Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? La ballesta Es Vamos La ballesta Es Te puede dar algo Adiós No me acordaba de esto Y es que lo bueno de la ballesta Es que la puedo usar Mientras voy con la linterna Eso es lo bueno A ver Otra nota Esto es como Solvemos la cuenta atrás Tenemos exactamente Tres semanas Para la siguiente activación Y salen ahí Unos símbolos raros No sé qué ¿Qué suena? Ah Ah coño Mira quién está aquí Toma Costillo Espérate amigo Toma Hola Costillo No te enteras ni de que estoy aquí ¿Verdad? Toma No se entera Tío Me da hasta pena Costillo Muere Alas Adiós Costillo Que la fuerza te acompañe Me devuelven mis flechitas Y me vas a dar tu Esta Tu armadura Gracias Vamos bien Vamos bien Me ha echado un trago Será por lata ¿Sabes? Ala Para adentro Delisius ¿Y esto? Aperitivo de bistec Para adentro Aperitivo de bacon Para adentro Muy bien Nada más por aquí Tenemos Este camino Y aquel de allí Voy a asomarme aquí A ver Yes Toma bebé Hijo de puta Toma ¿Es que no te veía o qué? Flipao Se muere ¿no? Se murió Sí ¿Tú qué opinas? Cuéntame cosas Quiero saber más cosas Voy a tope de latas Pues Tómatela Ah Que esto Mira la bárbara ¿No? Lujo eterno Juventud eterna Sí, sí Sobre todo Y muerte eterna También ¿Verdad? Muerte eterna También No me acordaba De esto ya Así Te reviento Madre Qué escándalo Cállate La Solafita Propiedades Antienvejecimiento Únicas Un cubo Construido Con este mineral Según estos textos El cubo Se activa En intervalos Específicos Previamente Desconocidos Nuestros investigadores Descifraron Su ciclo De activación Yo creo que no Funciona así No Yo creo que no Funciona así Precisamente Por eso Hay tantos Uy Esas dos flechas ¿Qué haces? Precisamente Yo creo que Por eso Hay tantos Monstruos Porque no Funciona bien Lo que Intentaban Hacer aquí Es un poco Como Raptor De Bioshock Parecía todo Muy Idílico Todo muy bonito No salió bien Vale que si Calle ese señora Que es usted Muy pesa Coño Vamos por aquí A ver ¿Qué tenemos? Hostia Esta imagen Es nueva ¿Eh? Timmy Se te acaba el tiempo Que no me voy a ir A ningún lado ¿Qué dices? Flipado Es Timmy Hostia ¿Eh? Saca Saca esto Ala Que escabechina Ha creado El Timmy Y como ha acabado El puto Timmy Tío ¿Y qué tenemos Por aquí? Que no me acuerdo Por aquí es donde estaba Hostia Pero esto es una cueva Hay cueva Tío A ver Un momento Tenemos camino Para allá What the fuck Coño Que es la motosierra Digo Que suena Tío Hostia Si es un rodeo Realmente da igual Coño Hijo de puta Muere Muere Por imbécil ¿Puedo poner aquí un tar? Yo creo que si ¿Verdad? Voy a poner aquí Una Una de estas Para guardar Ay no puedo Hostia ¿Por qué no puedo? Si hay otras cuevas En las que si me deja Me deja Tío Eh Ahí me ha dejado Ahí Y ahora Un palito Y hacemos así Plof Muy bien Pillamos la ballesta Y vamos a hacer aquí Un guardadín Si ¿Qué te parece? Así Sobreescribimos La armadura Cuidado Eh Todavía no me han quitado Ni un trozo de armadura ¿Por qué? Porque soy puto Amo No tiene más Hostia Eh Buah Esto es la guarida De un monstruo Porque hay ahí Sangre con tomate Se deberían dejar Ah Pero esto Que va para afuera Ah Que es el exterior Anda Coño Jodula Que está cayendo Voy para base Voy para base Corre Vale Pues esto estaría Ahora falta Cerrar el tejado Y poner aquí Mi terraza Que me apetece ¿Qué? ¿Quién ha sido? He escuchado Alguien ¿Eh? Pero ¿Y esa puntería? Tío Ahora Puedo hacer así Y hacer ventanitas ¿No? Por ejemplo aquí Mira Pon 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 Creo que está cortando árboles Menos mal El Kevin La madre que lo parió Ahí Ventanas Ventanas Buenas ventanas Joder la gran Ala 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 Pero bueno ¿Qué queréis? Erra conmigo Puedes parar Puedes parar ¿Pero qué? ¿Qué pedazo de mierdas? Au Bueno, sí Prefiero que me ataquéis a mí Virginia No sé qué coño estás haciendo Fuck No tenía que haber recargado Por de la gran Uno menos No tenía que haber recargado No sé por qué Síndrome del recargador Compulsivo Huye Kevin Huye A ver Listo Valiente Imbécil Hijo de la gran Puta Ya Se os acabó La estupidez Ah Que vienen Doscientos más Madre mía Ahí pinchados Pat Está sin recargar No se pinchan Ahora 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 De verdad Madre de Dios Todos los que vienen Virginia ¿Dónde estás? Ahora que Necesita tu ayuda Gua 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 Ala 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 Pero bueno Coño Au Au Menos mal que se atasca Toma Flipao Virginia Puedes venir Ayudar O no sé Me ha caído Moby Dick Encima Me cago en ¿Dónde están Las flechas? Lo vais a dejar Sin armadura Panda De desgraciados Kevin sale huyendo Para el bosque No No huyas Ven Pedazo De valiente Hijo de su puta madre ¿Estás cansado? ¿A que sí? ¿Estás cansado? ¿Eh? Vamos Kevin Levántate y lucha Hombre Te voy a buscar a la Virginia Porque yo no sé Tanto esperarla Para que me ayude Y esas movidas Pero se ha ido ¿Dónde? ¿Qué haces aquí Virginia? ¿Anda? ¿Qué estabas? ¿Esperando a que viniera Para darme el pescado? Pues Menos mal ¿No? Si no Mira Me lo voy a comer crudo Mmm Me gusta el sushi Muy rico Puedes volver Si quieres ¡Anda! Si sabes sonreír Y todo Pero que eso No lo había visto nunca Ah ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde? A ver Venga va Llévame 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 Miedo me das ¿Qué me quieres hacer? Ah Ya sé lo que me va a enseñar La cueva esta O algo por ahí detrás ¿A dónde señalas? A la cueva ¿Ya? Si ya ha estado ahí dentro Ya ha estado Virginia ¿Qué haces Kevin? Está celoso Yo creo que le molas ¿Eh? Yo creo que le molas Virgi Mira Está celoso ¿Qué te pasa Kevin? ¿Te deprime El pijama ¿O qué? La madre que te parió Toma anda Te quejarás ahora ¿Eh? A la beta por más troncos Corre Qué lástima tío Que no le pueda dar esto Si le pudiera dar esto ¡Uah! Impresionante Habrá más mirillas Yo espero que sí Qué guapo El rifle ¿Eh? Vamos a hacer un save Que hemos hecho bien de cositas No vaya a ser que la caguemos Que no le pueda dar esto ¡Es okey!